El mundo del colapso Vamos a empezar amigos Bienvenidos al mundo del colapso ¿Crees lo que quieres creer? Mas esa verdad no es una verdad absoluta Vamos a ser Dios, vamos a ser Dios Hoy los pobres serán los más ricos del mundo Odiarás a los viejos Esas esferas del poder no se definen las urnas Todo monstruo tiene su corazón Es más popular que John Lennon ¿Usted quería vivir al Vaticano? Vecino usted miró el sombrero rojo del hombre que pasó Nosotros queremos que seas el Dimas del mundo No vecino el hombre llevaba un sombrero azul Soy un Dios, soy un Dios Me encanta cuando lo negro se convierte en claro Y hay conflicto entre mi alma Me mentiré mi mano, no soy capaz de hacerlo Tranquilo yo soy negro, no se ofendan Azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo ¡Dedicado a salvar el mundo! ¡Pra, pra, 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 buf! ¡Bienvenido a su creación, alcalde! ¿Qué entendieron de esto?